Según el ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, Francia ha realizado con éxito su primera prueba de lanzamiento de un misil actualizado con capacidad nuclear, conocido como Asmpaire. Este misil está destinado a ser lanzado por un avión de combate Rafale. Se produjo un día después de que Rusia anunciara que había comenzado a realizar ejercicios nucleares en su distrito militar del sur, que se extiende desde Rusia hasta el territorio ocupado por Ucrania. Debido a que el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que no descartaba el envío de tropas del lado ucraniano. El anuncio de los ejercicios rusos se dirige en parte a Francia. Un avión realizó un ejercicio sobre territorio nacional. Al final de un vuelo que representa un ataque aéreo nuclear, según Lecornu, y el misil fue disparado sin ojiva por el avión que realizaba el ejercicio. Durante una operación que había sido planificada desde hacía mucho tiempo, extendió sus felicitaciones a todas las fuerzas, equipos del ministerio, de defensa, y socios industriales involucrados. En los próximos años, Francia tiene la intención de asignar aproximadamente el 13% de su presupuesto militar al desarrollo de su capacidad nuclear independiente. Esto incluirá la transición a misiles lanzados desde el aire de la próxima generación para el año 2000. 35. En una conferencia celebrada en Londres el miércoles, el secretario de defensa británico, Grandshaps, afirmó que, ahora fluye ayuda letal de China a Rusia y a Ucrania. En su declaración afirmó, hoy puedo revelar que tenemos pruebas de que Rusia y China están trabajando juntas en equipos de combate para su uso en Ucrania. Atribuyó la información a Inteligencia de Defensa de Estados Unidos y Reino Unido. Por otro lado, Hake Suyivan, quien se desempeña como asesor de seguridad nacional de Joe Biden en Estados Unidos, afirmó que si bien había preocupaciones de que China pudiera proporcionar armas directamente, asistencia letal. A Rusia, estas preocupaciones no se han visto. A este punto, los Estados Unidos de América expresaron preocupación por las acciones que China está tomando para alimentar. La maquinaria de guerra de Rusia. China no está proporcionando armas directamente a Rusia, sino más bien aportando insumos a la base industrial de defensa de Rusia. Según Shaps, la OTAN necesitaba despertar y aumentar la cantidad de dinero que gasta en defensa en toda la alianza. Su argumento era que los estados democráticos deberían presentar un defenso a fondo, a favor de las libertades que dependen del orden internacional. Sostuvo que esto significaría que necesitamos más aliados y socios en todo el mundo. Una fuente dentro de la comunidad de inteligencia ucraniana informó a Reuters que el gobierno ucraniano ha utilizado algunos de sus drones navales que están equipados con sistemas múltiples de lanzamiento de cohetes grav, para disparar contra posiciones rusas durante el combate. Esta semana, los Sea Babies fueron utilizados para lanzar un asalto contra posiciones rusas ubicadas en Kimburnspit, que se encuentra en la región de Mykolaiv, en el sur de Ucrania. Un ataque aéreo ruso ocurrido el miércoles en la ciudad de Kharkiv provocó la destrucción de una cafetería, daños a un edificio residencial cercano y el incendio de una gasolinera. Según los fiscales regionales, 10 personas resultaron heridas, entre ellas un conductor de trolebus, al que se le amputaron ambas piernas, según informaron funcionarios del gobierno local. Los fiscales han declarado que Rusia utilizó una bomba guiada del tipo UMPB-30, que fue lanzada desde la región fronteriza con Belgorod. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, pidió defensas contra las bombas guiadas que se habían convertido en el principal instrumento utilizado en los ataques rusos. Afirmó que Ucrania necesitaba protegerse de estas bombas. En la lucha contra las bombas rusas aún queda mucho trabajo por hacer. El gobierno ucraniano requiere la implementación de estrategias y métodos que le permitan salvaguardar sus posiciones, ciudades y comunidades. Según un informe del New York Times, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, encabeza una propuesta dentro de la administración del vicepresidente Joe Biden para permitir a Ucrania disparar armas estadounidenses contra Rusia. Tras su visita a Ucrania la semana anterior, Blinken afirmó que Estados Unidos no fomenta los ataques a Rusia, pero que deberían ser los ucranianos los que decidieran si atacar o no. Creo que deben permitir que Ucrania prosiga la guerra de la forma que consideren adecuada, dijo Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, cuando fue interrogado por los periodistas el miércoles. Una pelea en respuesta. Además, creo que no es una buena política que intentemos microgestionar el esfuerzo que se está haciendo allí. Según el ministro del Interior ucraniano, Yor Klimenko, un dron ruso es el responsable de arrojar explosivos sobre un coche de policía que se dirigía a evacuar a civiles en Bobchansk. El incidente resultó en la muerte de un oficial. Según Klimenko, un video subido a internet por el ministro mostraba lo que, según él, era un dron bombardeando el vehículo. Reuters no tenía forma de verificar de forma independiente la declaración hecha por Klimenko. Rusia no hizo de inmediato ningún comentario sobre el asunto. Rusia ha informado de que hasta tres personas han muerto como resultado de los ataques ucranianos en su región de Belgoro, situada al otro lado de la frontera con Ucrania, así como en la ciudad ocupada de Lisichansk, situada en el este de Ucrania. El gobierno sueco ha anunciado una asistencia militar adicional a Ucrania por un importe de 75 mil millones de coronas, aproximadamente 7 mil millones de dólares, durante un periodo de tres años. Según Rustem Umerov, ministro de defensa de Ucrania, las armas de fabricación sueca ya han demostrado su eficacia en el campo de batalla. Los arqueros y los CV-90 son particularmente útiles para los defensores ucranianos en sus esfuerzos por expulsar al enemigo de su territorio. En comentarios que fueron criticados por Hake Sujivan, asesor de seguridad nacional de Joe Biden, el secretario de defensa del Reino Unido, Grant Shaps, afirmó que China está proporcionando a Rusia ayuda letal para utilizarla en la guerra de Rusia contra Ucrania. En un discurso que pronunció el miércoles en la Conferencia de Defensa de Londres, Shaps afirmó, hoy puedo revelar que tenemos pruebas de que Rusia y China están trabajando juntas en equipos de combate que se utilizarán en Ucrania. Como parte de su llamamiento a la OTAN para que desperté y aumente el gasto en defensa en toda la alianza. Añadió, la inteligencia de defensa de Estados Unidos y el Reino Unido puede revelar que ahora está volando ayuda letal desde China a Rusia y a Ucrania. Y esta es una nueva inteligencia que me lleva a poder desclasificar y revelar este hecho hoy. Mi opinión es que es de gran importancia. La afirmación que hizo Shaps no estuvo respaldada por ninguna de las pruebas que proporcionó. Sin embargo, afirmó que ha habido un aumento del 64% en el crecimiento del comercio entre los países, desde el inicio de Ucrania y que se están cubriendo las espaldas unos a otros. Es hora de que el mundo entero deje de dormir. Para poner en práctica este momento, es necesario traducirlo en planes y capacidades concretos. Y esto comienza con sentar las bases para un aumento en el gasto en nuestra disuasión colectiva que se implementará en toda la alianza, expresó. En algunos de los comentarios de Shaps, parecía como si Sullivan tuviera un problema con ellos. La posibilidad de que China proporcionar armas directamente, ayuda letal, a Rusia, había sido una preocupación antes, pero afirmó que no lo hemos visto hasta la fecha. Dijo esto porque no lo hemos visto hasta la fecha. Los Estados Unidos de América expresaron preocupación por lo que China está haciendo para alimentar la maquinaria de guerra de Rusia, añadió. China no está proporcionando armas directamente a Rusia, más bien, está proporcionando insumos a la base industrial de defensa de Rusia. Desde la invasión de Ucrania, la asociación estratégica entre China y Rusia se ha vuelto más íntima. Y funcionarios de Estados Unidos han declarado que Beijing continúa suministrando a Moscú componentes esenciales. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita su aparato militar? Su adquisición de petróleo y gas de Rusia ha contribuido a la expansión de la economía rusa. Los Estados Unidos, por el contrario, opinan que Pekín se ha abstenido de suministrar armas directamente a Rusia. En cambio, Rusia ha recurrido a Corea del Norte e Irán, fuertemente sancionados, para reponer su suministro de armas. A principios de este mes, el presidente chino, Xi Jinping, dio una cálida bienvenida a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Beijing durante su visita. Los líderes mostraron una poderosa demostración de unidad. Después de sus discusiones, ONCE emitió una declaración en la que afirmó que él y Putin habían llegado a un consenso sobre la necesidad de una solución política para poner fin a la guerra. Julian Smith, embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, declaró en una entrevista con político que China seguía vendiendo suministros relacionados a Rusia. Algunos ejemplos de estos suministros incluyen tecnología de drones e ingredientes de pólvora. La República Popular China, RPC, no puede pretender ser completamente neutral en este asunto porque, de hecho, está adoptando una posición. Si no proporcionaran algunos de estos componentes o este apoyo material, Rusia estaría en una situación muy diferente y tendría dificultades para llevar a cabo algunos de estos actos. De agresión, afirmó la República Popular China. Después de recibir una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de Saps, la embajada china en Londres no respondió de inmediato a la solicitud.